La Municipalidad de Chascomús, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, los invita a la presentación de mi obra literaria, Perdón por ser virtuosa, la vida de Felicitas Guerrero. La cita es en el patio del Aljibe del Museo Pampeano, el 7 de febrero a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Soy Aine Escritora, reserve su lugar. Los esperamos. Gracias.